Me parece muy importante este primer encuentro, esta primera reunión, que es el puntapié de muchos otros encuentros que tienen como objetivo fundamental seguir mejorando nuestras relaciones para acompañar a nuestros vecinos que así lo requieran. Por eso celebro estos encuentros, porque tienen ese sentido, de mejorar nuestras relaciones, de aceitar, de tener un trabajo mucho más articulado y efectivo y justamente con un foco puesto de cuidar los recursos que son finitos y que son de la comunidad de Tigre. Estamos acá en Ricardo Rojas, en la casa del joven Levántate y Camina. Esta es una iniciativa del municipio, del intendente Julio Zamora, de poder tener una mesa en común con todos los dispositivos que trabajan en el barrio, en el territorio, llamamos a los centros barriales, instituciones, organizaciones, iglesias, para poder unificar un criterio de trabajo en común en los territorios. Nos encontramos en el municipio de Tigre a través de distintas áreas y distintos espacios comunitarios del territorio, con el fin de poder establecer un trabajo conjunto en función de esta problemática que hoy nos atraviesa, que es el consumo problemático, en principio de adolescentes y obviamente de adultos, pero la idea es poder trazar una línea de trabajo conjunto que pueda dar respuesta a través del Estado y de las organizaciones a la población de Tigre. Nosotros actuamos de una forma, tenemos ciertos protocolos, bueno, empezar a unificar. Para eso es importantísimo sentarse en una mesa donde todos podamos opinar desde nuestras vivencias, día a día y empezar a generar protocolos distintos, protocolos nuevos, donde sepamos y respetemos al otro profesional. Insisto que estos encuentros son significativos, son memorables y hay que repetirlos en todos lados.